¿Qué es la Expo Invierno 2023? Buen día, buen día REC43, Karim, buen día. Así es, efectivamente, durante este fin de semana se está desarrollando la Expo Invierno 2023 en el Estadio Municipal, precisamente en el gimnasio, John Camilo Catena. Culmina hoy a las 0 horas. Además, ayer estuvo la presentación de un grupo muy convocante, que es la Banda Rojo Vivo. Se desplegó personal policial para garantizar la seguridad. El evento terminó sin ningún tipo de novedades, sin incidentes. Y bueno, aglomeró aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas. Se destinaron 10 efectivos y se reforzó la salida de las personas a las 0.30 aproximadamente, cuando finaliza. y junto con Grim, de la unidad regional Esquel, y no se registraron incidentes en la parte exterior y demás. Y bueno, culminaría hoy con el cierre de la edición. No hubieron incidentes ni ningún tipo de demorados. Se reforzó sí la salida de las personas concurrentes por los eventos que atraían a los mismos. Y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, no hubo ningún tipo de peleas ni inconvenientes. Gracias.